Hola, ¿qué tal queridos lectores y seguidores de la página de Hora Cero? Bueno, en este momento les agradezco por estar aquí en esta entrevista, en este espacio, les habla Roberto Rodríguez en una entrevista más y bueno, en esta ocasión nos acompaña nada más y nada menos que el señor Arturo Cerna de Panther, quien es promotor de lucha libre aquí en la ciudad y también pues una ex figura del del Pancracio Nacional aquí en pues en México, este señor Arturo bienvenido aquí a las instalaciones de Hora Cero. Muchas gracias Roberto, pues estamos muy bien y agradecidos contigo y con ahora sí el espacio que nos brinda aquí esta gran empresa de Hora Cero y pues aprovechar la oportunidad, ¿no? Para que la gente esté enterada de lo que quiera saber. Perfecto, sí bueno, entrando en materia y para entrar en calor aquí en en la entrevista me gustaría que nos platicara pues un poco acerca pues de su incursión en la lucha libre, cómo fueron sus primeros pasos dentro de de los encordados, ¿verdad? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvo? Si me pudiera contar un poco. Claro, mira, este, bueno, pues desde la infancia estamos hablando entre ocho o nueve años de edad, yo acudí a la Arena Coliseo con la finalidad de entrar a la lucha libre, entonces en ese momento se me brindó la oportunidad de vender en aquel entonces lo que eran lonches y patitas, tenías que ir brincando escalón por escalón, ya cuando querías vender refrescos ya era otra otro nivel y nos fuimos a este así acercando a eso hasta que llegué a ser encargado de ahora sí de la intendencia de la Arena Coliseo. Muy bien. Y este, en una ocasión el señor Yuma en paz descanse me vio echando varomas arriba del ring, andaba yo solo como loco luchando con el hombre invisible y el Yuma me dijo este, que si yo quería entrenar lucha libre y pues encantado de la vida, ¿no? Al contrario este, le dije pues ¿para cuándo es tarde? Me dijo pues véngase los lunes y los jueves y los sábados a las seis de la tarde. Duré seis meses entrenando lucha libre, a los seis meses debutó en el año de 1985, como el primer nombre como Atlántico, posteriormente duro nada más como siete u ocho meses con ese nombre, me voy a otra empresa que era de los independientes en la colonia Juárez, había una arenita con el doctor Salazar en paz descansa, este, y allá me pongo el nombre de Ray Tínamo. Ahí duro también como siete u ocho meses, pero ahí me dieron grandes oportunidades de enfrentarme con luchadores de México y de Monterrey, como Bluefish, Centurión Negro, Garringo, este, infinidad de luchadores. Me vuelve a buscar el señor Minto Treviño, de la Arena Coliseo, manda a su hijo Oni Treviño Jr. a mi casa, que es tu casa, y me dice pues mi papá quiere hablar contigo, y me dice necesito que te vengas para acá, porque pues tú aquí naciste, tú aquí te hiciste, y pues te queremos en la empresa. Bendito sea Dios, le dije bueno pues vamos a darle con el nombre de The Panther, del cual pues entonces inicié en el 89 por ahí, más o menos, y pues hasta la fecha, ¿no? del 2003, 2002 perdón, que ya decido retirarme de la lucha libre. Bueno, sabemos también que usaba máscara en ese entonces, ¿qué significaba para usted portar la máscara, la incógnita? ¿Qué significaba para usted? Pues es algo que llama mucho la atención, un luchador tiene que ser enmascarado, porque es la, lo incógnito es lo principal que la gente quiere, ¿no? Este, ver a un luchador enmascarado, pues para, más para un niño, es una ilusión enorme. Y sentía yo una gran emoción al llegar a tres, cuatro cuadras a la Arena Coliseo y enmascararme, pues que ya la gente se te rima, te pide autógrafos, y es una gran emoción, ¿no? Sabemos que también estuvo, pues, figurando, incluso en algunas funciones con AAA, estando, pues, alternando con diversos personajes del Pancracio Nacional, ¿cómo fue que se dio esta oportunidad? Ok, yo, este, le sufrí un poquito porque empecé a pedir oportunidades a Onésimo Treviño, o a Gapito Treviño, era una familia de los Treviño, y pues, este, me decían que mañana, que mañana, que después, que me esperara. Yo como de Panther duré en la Arena Coliseo como tres años sin oportunidades de salir a luchar fueras, entonces yo me las busqué. Hablé a Laredo con el doctor Cantú, yo recuerdo muy claro que le hablé y le dije, no me pague ningún cinco, solo quiero que me dé la oportunidad de que, de ir a luchar a su arena y que usted me vea, y la afición de nuevo Laredo. Me la dio, le gustó, y ya cada lunes empecé a ir, y lo mismo sucedió en Monterrey, en la Arena Solidaridad. Sabemos que usted llegó a perder la máscara con el hijo del Perro Aguayo, si no me equivoco, ¿cómo fue esa rivalidad con el hijo del Perro Aguayo? Yo hice una gran, este, una gran carrera luchística en la Arena Solidaridad con la familia de La Rosa. Ellos me empezaron a brindar oportunidades de enfrentarme a luchadores de triple A, y ahí fue en esa arena donde Antonio Peña, que en paz descansa. Este, me observó, y me dijo, te invito a, a que vengas con nosotros a, a los eventos de televisión. Y me empecé a enfrentar contra el Perrito Aguayo, contra la Tignover, contra el Lebrige, contra la Parca, con todo mundo. Hice una gran rivalidad contra Abismo Negro, jugamos el campeonato nacional que él ostentaba, se lo arrebaté. Este, posteriormente ahí mismo en la Arena Solidaridad, hice una gran carrera, el enfrentarme con un luchador local de ahí, que era Ator, Ator, y entonces Ator era enmascarado, hicimos una, pues ahora sí que, un enfrentamiento de casi como dos años, y llegamos a la conclusión de enfrentarnos por las máscaras, y llenamos la Arena Solidaridad, y eran seis mil personas las que en ese entonces entraron, y pues, logró desenmascarar a Ator. Fue mi primer máscara por fuera, que empecé a ganar, y ahí vino la cabellera de Humberto Garza, en el Palenque Nuevo Nareo, vino también la cabellera de, este, Jerry Estrada, y campeonatos, como te mencionaba, el de Abismo Negro, y también le quitamos los campeonatos de parejas entre Ator y yo, que hicimos Mancuerna, ya después de que lo desenmascaré, a Abismo y a Electrochop. Y pues así se fue viviendo la carrera mía en Monterrey. Ok, y bueno, gran parte de su carrera fue en Monterrey. Me hablaba de Ator, y hablando de él, sabemos que también recientemente, o bueno, en los últimos años se vio, pues, teniendo algunos roces con el Divo, que sabemos que es pariente de Ator. Entonces, ¿cómo ha sido también esto? Estar primero contra Ator y después contra Divo, que es su familiar. Bueno, fíjate, el Divo, este, todavía ni siquiera luchaba cuando yo tenía aquellos arranques contra Ator. Ok. Entonces, yo me retiro de la lucha libre, y el Divo, pues, ya se hace luchador, empieza a venir a Reynosa, y, este, él, pues, supuestamente trae un odio en contra mía, porque, pues, nunca podía soportar aquellos enfrentamientos que yo le, ahora sí, este, dejaba por los suelos a Ator, ¿no? Pero yo como empresa, pues, yo soy negociante, yo no tengo rencor contra nadie, ni nada, y al Divo, pues, yo lo empecé a contratar, le dije, pues, vente a luchar, yo te pago lo que tú cobras, y es muy, es buen luchador y todo, ¿no? Y está en su momento, pero siempre ha querido como humillarme, o yo le llamo así como quererse, ahora sí que tener la oportunidad de enfrentarme, porque como que se quiere, ahora sí que desquitar, pero, pues, yo ya no puedo ahorita. Bueno, y hablando de regresar a los encordados recientemente, ¿me podrías platicar acerca de, pues, de esos momentos que vivió usted, donde intentó regresar, pero lamentablemente no se pudo dar? Pues, sí, mira, la afición me lo pedía, la afición me lo pedía a gritos de que regresara y que hiciéramos una lucha, la cual yo dije, bueno, pues, voy a prepararme para hacer una buena lucha en contra del divo y apostando la cabellera. Las cosas no se dieron porque, pues, me pasó lo que he mencionado, que fue en octubre del 2022, de que me dan cinco infartos. En lo mismo yo, me dan porque yo mismo me empiezo a preparar y quiero abusar desde el, ahora sí, de la condición física, agarrarla, ¿no? Empiezo a ir al gimnasio y, este, le meto, yo creo que el 200, 300% al gimnasio, en lugar de cuando nada más debe ser un 50, porque vas empezando. Y a las tres, cuatro semanas que empiezo a ir, apenas empiezo a agarrar condición y me da ese infarto. Y, pues, la lucha no se llevó a cabo. Pero, bueno, Dios me dio otra oportunidad de estar aquí y, la verdad, te voy a ser bien sincero, la quiero planear nuevamente. Ok. No sé, a lo mejor va a ser lo último que haga en mi vida, pero yo quiero enfrentarme porque, este, como quiera me ha humillado este muchacho del Divo y yo creo que la gente está en ansiosa, ¿no? En espera de esa lucha otra vez. Y sí, sin duda alguna, es algo que la gente, pues, ha estado esperando, ¿no? Ese enfrentamiento, por lo cual, pues, sale su junior también a, pues, a sacar la casta, ¿no? Este, y enfrentar al Divo en esa ocasión. Claro. Bueno, mira, el junior se me presentó la oportunidad, este, precisamente cuando yo me iba a enfrentar al Divo. No es mi hijo, este, de sangre, pero es un buen elemento, es un buen luchador y dije, bueno, tiene ciertos caminados parecidos a mi personaje y le hablé con él y entonces aceptó, ha encantado de la vida. Y le he dado la oportunidad y él la ha estado logrando porque ha hecho su carrera poco a poco, apenas lleva, creo que dos años como de Panther. Cambiando un poquito el tema, me gustaría que nos platicara acerca, pues, de cómo ha sido la evolución de la lucha libre en comparación a, pues, los años dorados de la lucha, ochentas, noventas, a comparación de estos momentos donde, pues, ahorita comienza a resurgir ese interés de la gente en la lucha libre. ¿Cómo ha sido esa esa evolución? Bueno, mira, desde que yo tengo, este, haciendo funciones de lucha libre ya como empresa, bendito Dios, siempre hemos tenido buena, buena asistencia de la afición. En reinos hay mucha afición, de hecho, cuando nosotros iniciamos, iniciamos los días martes, en la arena Júa, que estaba a un lado del Broncos, y eran los martes llenos, eran llenos, era, estábamos hablando de mil doscientas personas. Luego, posteriormente, ese lugar, este, pues, ya era un poquito muy pequeño para, para los eventos. Decidimos hacer la arena Júa grande, allá en la colonia de doctores, este, y decidimos traer carteles un poquito más grandes, más atractivos, y también fue muy buen resultado con la presentación de Místico. Ok. Y fue un llenazo total. Entonces, este, la gente nunca nos ha abandonado. Duramos haciendo buenos eventos ahí, posteriormente se nos viene lo de la, primero era lo de la influencia, cuando recuerdo estaba, este, un programa de la parca, y nos pidieron cancelarlo, y luego ya después vino lo del COVID, pero desde ahí entonces, como que bajó mucho todo, ¿no? Llegó un momento en que la gente de Estados Unidos, de aquí de la frontera, ya no quería cruzar a nuestra ciudad, por los problemas, o la inseguridad, o lo que tú le quieras llamar, pero, este, si se fue quitando todo eso. Y hasta ahorita la fecha, volvemos a surgir otra vez con la lucha libre, y la gente no se está respondiendo. Pero así, bajita la mano, estamos hablando de 900 a mil personas que con bonos o sin bonos, como tú quieras, pero ahí están. Y, bueno, este, es, es algo muy impresionante, ¿no? También ver que la lucha libre está teniendo la atención de la gente otra vez, y bueno, se viene también un gran evento que es la, la pantermanía, este, donde va a estar presente Alberto del Río. Hace mucho tiempo no, no se presentaba aquí en la ciudad. ¿Cómo fue que se dio que, que, pues, regresar aquí a Reynosa? Bueno, este evento, primero que nada, el platillo principal es lo de las cuatro máscaras. Ok. Está muy llamativo, la gente está ahora sí que, este, desesperada por saber y conocer aquel rostro de, de uno de los cuatro luchadores que van a perder. Y la presentación, o, de Alberto del Río fue porque, de un principio teníamos la intención de traer a Vampiro Canadiense, este, para su gran despedida, pero Vampiro Canadiense, pues, no se coincidieron las fechas, y dijo, este, a lo mejor, si acaso, hasta el 2025. Entonces nosotros, en lugar de, como ya lo habíamos anunciado, o pre-anunciado a Vampiro, pues, quisimos ahora sí que, pues, traer algo que, que dijéramos, vale la pena, este, olvidarnos un poquito de Vampiro Canadiense y enfocarnos al, al que viene. Entonces hablamos con la empresa de AAA. Ok. Y dijo, pues, el único es, este, Saico, está Pagano, o está Alberto del Río. Ok. Entonces ya le dije yo, pues, definitivamente Alberto del Río, porque Alberto del Río ya tenemos como unos 10 o 12 años por ahí, más o menos. Creo que vino en el 2015. Yo mismo lo traje a un evento López Mateos. Sí. Y así fue como contratamos a, a Alberto del Río. Bueno, y sin duda alguna, este platillo fuerte del que me platica, las cuatro máscaras, es algo que, que la gente, pues, espera, ¿no? Son cuatro, eh, luchadores que, eh, pues, han sacado la casta y son, ahora sí que ídolos aquí, eh, en la ciudad, tan como lo es Imagen, Cyrus, eh, de Panther Jr. y Rey Astral. ¿Qué me puedes decir acerca de cada uno de ellos? Lo que sí puedo asegurarte es que va a ser una lucha muy dramática, va a ser una lucha muy espectacular, porque los cuatro tienen con qué. Entonces, este, lo han estado demostrando, porque de hecho estamos supuestamente la pareja de técnicos, que es Cyrus y Rey Astral, pues, ya se han enfrentado entre ellos y se han dado hasta de cachetadas. De Panther e Imagen, pues, no se diga. Y, pues, ahora sí que, este, pues, aquí va a caer una máscara y ya definitivamente lo que vamos a hacer es de que, este, cada quien defienda lo suyo, ¿no? Y, bueno, y hablando ya acerca de, de, pues, pantermanía, ¿qué más puede esperar la gente con, con, pues, todas las demás luchas? Porque sabemos que va a haber homenajes y va a haber, pues, también, pues, otra serie de, de luchas. Mira, hay otras, hay otros encuentros donde también van a apostar máscaras y cabelleras. Está la lucha de máscara contra máscara del Niño Torta contra Batman. Viene también, este, la lucha de máscaras y cabelleras, que son los fruteros que ya perdieron sus máscaras, ahora apuestan sus cabelleras en contra de las máscaras negras. Y, aparte, vamos a dar unos grandes reconocimientos a las leyendas. Por ejemplo, en aquel entonces, como en el 90, había unas luchadoras llamadas las rockeras, que era Marta Villalobos y Wendy, eran de triple A. Y, bueno, pues, logramos, este, que llegaran en este 3 de noviembre, que lleguen a Reynosa para entregarles un reconocimiento. No van a luchar, pero van a estar presentes y la gente puede convivir con ellas. Igual también se va a hacer una entrega de un reconocimiento al doctor Caboma, que es de la ciudad de Matamoros. Y sin olvidar también a una gran leyenda de aquí, de la lucha libre en Reynosa, entrenador ahora, es el señor Ignacio Zapata Villarreal, este, mejor conocido como médico primero. Antes de terminar esta entrevista, no me quisiera ir sin antes, pues, que nos comentara un poco acerca, pues, de lo del momento, ¿no? La polémica que se ha vivido recientemente, con la entrevista que tuvo con Latin Lovers, bueno, mucha gente en redes sociales comentaba acerca, pues, de los comentarios, ¿verdad?, que se hicieron, perdón, ante, pues, Blue Demon y Penta, que fueron, pues, un tanto exhibidos. ¿Cómo vio usted la reacción de la gente? Pues, a mí me encantó que, ahora sí que he entusiasmado, porque jamás pensé que iba a haber una reacción así. Y, pues, llegó el caso de que me preguntaba de, de luchadores conflictivos, luchadores que venían nada más a, este, a, pues, ahora sí que a hacer su presencia, ¿no? Pues, yo hablé de él nada más lo que es, porque, de hecho, a lo mejor tú has estado en eventos donde Pentágono ha venido a Reynosa y definitivamente nada más viene a, a, este, pues, a vender sus productos y a hacerse ahí tantito güey y ya a cobrar y vámonos. Y, pues, esa no es la idea, porque, pues, a mí me gusta traer luchadores que ahora sí que arriba del rince le den a la gente lo que la gente quiere, ¿no? Vienes a cobrar aparte, pero, este, pues, les quita ese sueldo, ¿no? Y Blue Demon, yo tuve, este, muy amigo mío y todo, pero sí, en una ocasión le hablé para contratarlo, ya me dijo cuánto me cobraba, me dijo de todo, me dijo nada más que ahora son dos boletos de avión. Le dije, ¿por qué? ¿ok? Y entonces ya es cuando me dice, es que va a ir mi esposa. Le dije, bueno, pero a tu esposa que viene a Reynosa, güey, la vas a subir de seco, ¿no? ¿Qué? Dice, no, ella se va a dedicar a vender mis productos. Le dije, ahora resulta que yo te lo voy a pagar el boleto de avión a tu señora para que venga a vender sin que tú me pagues ninguna comisión. Dije, no, no, no se valen las cosas así. Algo que no conté ahí con Latin Lover, y te lo voy a contar a ti. Es que ya ves que el Hijo del Santo, me lo han pedido infinidad de veces, que traigas el Santo, que traigas el Hijo del Santo, y ahora como anda en su gira de despedida, pues tomé yo razón. Pero la gente, la realidad de las cosas es que no saben cuánto cobra el Hijo del Santo. Entonces, mira, ni llenando dos veces la arena, le pago al Hijo del Santo. Entonces, imagínate, hacer un evento de esa índole, pues, este, para empezar, creo que, este, no se llenaría la arena. ¿Por qué? Porque el Hijo del Santo no puede luchar con luchadores, ahora sí que de, ni de triple A, ni del consejo. Entonces, este, yo digo, no, pues esto sería como tirar el dinero a la basura de una vez, ¿no? Pero yo quise, yo quise aprovechar y traerlo, este, y yo hablé con su representante, y su representante, con todo respeto, me dice, me pregunta, ¿cuánto tiene el Hijo del Santo que no va a reinosar? Dije, aproximadamente entre 15 y 18 años. Dice, ok. Dice, bueno, ¿qué te parece si te cobro dos veces más de lo que cobra? Dije, ¿cómo? Dijo, sí, porque pues ya tiene 18 años, imagínate, pues entonces te va a llenar. Dije, bueno, pues entonces lo traeré a él solo y a ver si me llena. Son cosas que, este, uno como empresa tiene que lidiar con, con representantes de los luchadores o con propios luchadores, pero pues la gente no sabe. Sí, claro. Entonces, este, ahora en redes sociales todo el mundo escribe, todo el mundo mensajea y todo el mundo te da opiniones y te dice y, pero a la hora de los, de los huateques, o sea, a la hora de que van a venir los golpes, la gente no te responde. Porque la gente en Reynosa, este, no todos, pero la mayoría, pues este, quieren algo bueno, pero también no quieren pagar un boleto completo. Sí. Por eso nosotros decidimos traer eventos regulares donde hay muy buenas presentaciones de luchadores buenos y buenas luchas, pero que combine con los costos y combine con las entradas, ¿no? Sí. Por eso manejamos los bonos y todo eso. Pero, pues a final de cuentas, algún día a lo mejor vamos a traer al finalizar, ¿por qué no? Bueno, es, es muy, muy, este, importante lo que nos cuenta y le agradezco que, que tenga la confianza de, de comentar este tipo de, de anécdotas y, y bueno, este, no sé si le gustaría, pues agregar algo más aquí en, pues en esta entrevista, algún mensaje para la afición de la lucha libre aquí en la ciudad, este, para comentarles que, pues no se pierdan, pues los eventos que, que usted organiza de lucha libre. Pues agradeciéndote a ti y a la empresa de Hora Cero, este, esta entrevista a, este, a la afición de lucha libre, yo les digo que, este, los precios son sumamente económicos. Si tú miras carteles del año 2000, del año 2000 aquí en Reynosa, decían entrada en grada 100 pesos y si tú los miras hoy, dice tres personas por 100 pesos. O sea, los boletos están súper económicos, no hay por qué no ir a las funciones, domingo tras domingo, yo los invito de verdad, se van a relajar y van a disfrutar de la lucha libre. Perfecto, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta, pues información, ¿verdad? Es un gusto que nos haya acompañado aquí en Hora Cero y bueno, a todos, toda la audiencia que nos ha estado acompañando hasta este punto de la entrevista, no olviden suscribirse y seguirnos en todas las redes sociales, así como también las redes sociales, pues de la empresa Panther Promotions, los pueden buscar en Facebook y también en Instagram y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Roberto Rodríguez, un gustazo que nos haya acompañado en esta ocasión y bueno, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima.